Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, bienvenidos al vídeo donde vamos a hablar sobre las curiosidades de Muñeco Diabólico 3 en este caso tenemos 59 curiosidades que hay sobre esta película así que pues sin más, ¡comenzamos! Bajo la presión de Universal se le pidió al guionista Don Mancini que comenzara a escribir la tercera película incluso antes de que se estrenara la segunda por lo tanto esta entrega se estrenó solamente nueve meses después de Child's Play 2 Mancini ha dicho que es su menos favorita porque sintió que no hubo tiempo de explorar bien las ideas después de la segunda entrega a pesar de ser su menos favorita es una de las entregas que más referencias recibe desde CUS hasta la serie actual la película fue el centro del pánico de los tabloides en Gran Bretaña y un periódico, The Sun, incluso exigió que se quemaran todas las copias existentes los periodistas afirmaron que la película había influido en dos niños de 10 años en el asesinato de un niño más pequeño, James Balger, de 2 años aunque más tarde se determinó que ninguno de los dos había visto la película si queréis saber más casos en los cuales se le ha acusado a la saga de Child's Play tenéis un vídeo en este canal la película recaudó tan solo 20,5 millones con un presupuesto de 13 la decepción de taquilla de esta película es la razón por la cual no hubo otra película de Chucky durante 7 años hasta la novia de Chucky en 1998 esta fue la primera película de la serie en usar ordenadores para ayudar a los tirititeros de Chucky y así perfeccionar la sincronización de sus labios con los diálogos originalmente se suponía que John Ritter aparecería como un guardia de seguridad de Good Guy Doll Factory en una secuencia en la que algunos niños se cuelan en la fábrica y discuten el mito de Chucky Ritter apareció más tarde en Bright of Chucky en un papel secundario como policía esta es la única película de la saga donde Andy Barclay es interpretado por un actor diferente en lugar de Alex Vincent la simple razón de este recast fue, por supuesto, que Andy tenía que tener 16 años mientras que Vincent solo tenía entre 9 y 10 años cuando se hizo esta película sin embargo, aparece dos veces a través de fotos como el joven Andy al principio y en la mitad de la película Alex Vincent luego volvería como Andy al papel de Curse of Chucky y Cult of Chucky y la serie de Chucky Alex Vincent en alguna declaración ha dicho que Chillsplay 3 le gusta a pesar de haber sido reemplazado pero entiende que como tenía solamente 10 años, no podía estar en ella Don Mancini inicialmente quería introducir el concepto de múltiples Chucky en la película pero debido a las restricciones presupuestarias la idea finalmente se descartó Mancini después usó este concepto 26 años después para Cult of Chucky y lo ha continuado en la serie la película fue filmada en realidad en Kemper Military School and Junior College en Boonville, Missouri la película llamó a la escuela Kent, la escuela ahora está cerrada también es la película menos favorita de Brad Doerive de toda la saga se le pidió a Peter Jackson que la dirigiera además del caso de James Bulger en Gran Bretaña otro asesinato se vinculó indirectamente con la película Susan Capper fue secuestrada y torturada por antiguos amigos durante varios días posteriormente, sus captores dependeron fuego y la dejaron morir en una zanja la encontraron aún con vida después de arrastrar hasta una carretera cercana pero luego sucumbió a sus heridas durante su terrible experiencia, Susan se vio obligado a escuchar Hola soy Chucky, quieres jugar a 150 voltios al máximo volumen a través de auriculares una de las declaradas culpables, Bernadette McNelly admitió más tarde haber comenzado cada sesión de tortura con esa frase pronto las palabras mismas fueron suficientes para hacer gritar a Capper Jonathan Brambis, Will Wheaton, Ethan Hawke y Skid Ulrich fueron considerados para el papel de Andy Barclay es la última película de la saga en usar Child's Play en su título hasta el lanzamiento del reinicio de Child's Play del 2019 el elenco de adultos jóvenes participó en juegos de guerras reales como práctica Matthew J. Costello escribió una novela relacionada al igual que Child's Play 2, esta novela tenía algunas partes del autor propias al principio, a diferencia de la película en la fábrica de Play Pals, una rata busca comida y mastica los restos de Chucky después, la sangre se filtra de los restos y de alguna manera se filtra hacia otro muñeco la muerte de Chucky en este libro también es diferente en la novela, Andy le dispara a Chucky en el pecho y hace que su cuerpo caiga al suelo y se ve como su cabeza se rompe en sangre, metal y plástico la historia de esta película tiene lugar 8 años después de los acontecimientos de Child's Play 2 pero se estrenó solo 9 meses después de esa película además, la historia de esta película tiene lugar solo un mes antes de los eventos de la próxima película, Bride of Chucky en el 98 pero esa película se estrenó 7 años después de esta es la primera película de la saga en la que Chucky en forma de muñeco usa una pistola como arma además de Brad Durif, Peter Haskell, Mr. Sullivan, es el único actor que aparece tanto en Child's Play 2 como en Child's Play 3 esta es la última película de la saga que incluye la tradición de que Chucky debe transferir su alma a la primera persona a la que se le revela su verdadera identidad Charles Lee Ray, aunque esto parece que se recuperó con Alice en curso, pero no está del todo claro a veces se confirma que la película fue prohibida en el Reino Unido tras la controversia sobre el asesinato de James Woolger, como hemos comentado antes pero esto es un mito la BBFC jamás prohibió la película sin embargo hubo una repulsión generalizada por el caso y llevó a la mayoría de los principales minoristas de vídeos a retirar el título Sky Televisión retiró la película de la emisión televisiva en el Reino Unido y Canal Plus hizo lo mismo en España la película condujo a una nueva legislación que impuso restricciones de edad adicionales en ciertas películas de vídeo y era rara en el Reino Unido hasta que se lanzó en The Wedding en el 2000 momento en el que la controversia se había olvidado en mayoría la escena en la que Tyler ve el comercial del muñeco Good Guy en la televisión es similar a la original cuando Andy ve el comercial de Good Guy en la televisión justamente ambos dicen wow cuando ven el anuncio en un episodio de Beat the Geeks se le pidió al geek del horror el título completo de la tercera película de la serie Child's Play no lo sabía y la respuesta correcta fue Child's Play 3 Look Who's Stalking esto está equivocado porque Luke Who's Stalking es solamente el eslogan de la película no un subtítulo real la respuesta correcta debería ser solamente Child's Play 3 las escenas en la academia militar que son la trama principal de la película se desarrollan íntegramente en apenas dos días en una escena eliminada que se ve durante algunas transmisiones televisivas de la película se ve a Tyler jugando con un sistema de videojuegos portátil Atari Lynx que ha sido modificado para enmascarar el nombre del sistema mientras viaja en el autobús de la escuela militar apropiadamente está jugando el juego de simulación de vuelo y combate a reacción militar Blue Lightning más tarde en el corte teatral de la película en el corte de cines se le ve jugando al mismo juego mientras espera que el peluquero le corte el cabello aunque la pantalla del videojuego no se muestra en esta escena posterior la pistola que usa Chucky al final es una Beretta 950 Jetfire niquelada Andrew Robinson y Lois Foraker aparecen en Harry el Sucio del 1971 Robinson interpreta al asesino de Scorpio, al principal antagonista y Foraker hace una pequeña aparición como Hot Mary uno de los juguetes de la oficina del ático del señor Sullivan es un soldado de juguete acostado boca abajo con un bazooka es una pista sutil de la trama de la academia militar de Kent Terry Reeves ha confesado últimamente que le encantaría volver a la saga de alguna forma vamos Don, haz Don la serie Gary Bussi, Stephen Lang, Martin Cove, Rex Lynn, Don Harvey, Lewis Smith, Vito Ruginis, Chris Malky, Ed Rose, Dennis France, Jeff Fae, Mitch Pilegi, Gary Sinise y Robert Patrick fueron considerados para el papel del sargento Botnik Juliette Lewis Meredith Salinger y Alyssa Milano fueron consideradas para interpretar a Kristen da Silva en la película el director de la escuela lee un fragmento de periódicos sobre Andy y el muñeco Chucky es un periódico extraño porque el mismo texto se repite en las tres columnas Now Playing Podcast revisó Chesplay 3 en 2010 esta película recibió una recomendación y dos no recomendados Chucky describe el olor e incluso el sabor de Dambala muy específicamente en la novelización diciendo que tragó el aire cuando apareció porque aparentemente olía muy bien y que incluso después desapareció que el olor y el sabor de la criatura aún llenaban sus sentidos y que nunca lo perdería por completo Shelton se encuentra en algún lugar entre ser el antagonista y ser un idiota adaptativo ya que la novelización lo retrata como mucho menos competente que la versión cinematográfica aunque es igual de antagónico la novelización revela que después de convocar a Dambala la entidad vudú decidió que Chucky era digno de convertirse en su emisario diciéndole sin palabras que ahora tenía un maestro alguien a quien servir y que su vida ahora tenía una meta y un propósito el texto no explica explícitamente cuál es ese propósito pero dadas las actividades y resurrecciones posteriores de Chucky no es demasiado difícil de entender se consideró que Courtney Grains interpretará al mayor Ellis en la calle de Shelton se consideró que Jason London interpretará a Harold Wilders el coronel Cochran usa un anillo de bodas que indica que está casado, divorciado o viudo el nombre del coronel Cochran suena similar a Conal Cochran el antagonista de Halloween 3, Saison of the Witch Gary Bussey y Michelle Ryan, los principales villanos de arma letal fueron considerados para interpretar al sargento Volknik y al coronel Cochran pero aún hay más Mitchell Ryan Brian Denehy Charles Durning Dale Dye Terry O'Quinn Clarence Felder Bill McKinney Alan Autry Brian James Billy Greenbash Danny Aello Lou Gullager Fred Thompson Michael Murphy Martin Donovan Raymond J. Barry Bradford Dillman y Bing Reims fueron considerados para el papel de coronel Cochran se consideró a Kevin Dillon que interpretase al teniente coronel cadete Brett Shelton Chucky siempre pierde su mano derecha antes de morir en Chesplay la madre Leandie le dispara en Chesplay 2 se le arranca para poder escapar y en esta película Andy se la corta con un cuchillo la mano eh la mano esta es la única película de Chesplay donde no mueren mujeres todas las víctimas son hombres el sargento Volknik explica que los soldados necesitan que les corten el pelo para que los oponentes no puedan retirarlo y cortarles la garganta justamente Volknik muere cuando Chucky le corta la garganta a pesar de tener el pelo corto el número total de cadáveres en esta película es de 7 la escena de los juegos de guerra en la que Chucky reemplaza las balas de paintball con munición real se escribió originalmente como una escena de un baño de sangre una de las frases más memorables de Chucky en la película es Chucky va a ser un hermano la línea hace referencia a su posible posesión del joven afroamericano Tyler en la película ya que Chucky es en realidad el alma de un antiguo hombre caucásico blanco llamado Chasley Wright esta línea se eliminó de las versiones editadas de la película que debutaron en televisión y de algunos de los alquileres de tiendas disponibles porque una gran parte del público sintió que esta línea era ofensiva hacia los afroamericanos en los primeros borradores del guión la sangre de Chasley Wright se mezclaba con el plástico y se formaban varios Good Guy Dolls cuando volvían a entrar en producción no solo uno como se ve en la versión final la idea era que debido a que cada muñeco contenía una gota de su sangre todos estaban poseídos por su alma lo cual tiene mucho más sentido que el hecho de que solamente un muñeco de toda una cadena de montaje tenga el alma de Chasley originalmente Sullivan iba a ser asesinado por docenas de muñecos Good Guy en su escena de muerte cuando lo rodeaban y una puñalaban hasta matarlo un elemento que de alguna forma después permanece en el corte final donde Chucky asusta a Suleiman haciendo que dos muñecos Good Guy hablen entre sí en su escritorio como si tuviesen vida esto se cortó obviamente por limitaciones presupuestarias en el corte final Chucky simplemente lo estrangula hasta la muerte con un yo-yo con una línea que hace referencia a su pasado como el estrangulador de Lakeshore aunque muy estrangulador no ha sido nunca esta idea de escena de su muerte se utilizó de una forma muy cambiada en Cult of Chucky con la muerte del enfermero Carlos teniendo a tres muñecos Good Guy matándole a la vez técnicamente el sargento Coach Rain fue la única víctima que no fue asesinada por Chucky muere de un infarto al enterarse de que Chucky está vivo sin embargo se podría argumentar que Chucky lo asesinó ya que la conmoción le provocó un ataque al corazón y este ataque al corazón será referenciado en la segunda temporada de Chucky en la que vemos como una monja al ver al muñeco vivo tiene un ataque al corazón exactamente igual que el sargento Coach Rain Shelton es sorprendentemente similar al personaje de Mark Midcalf Douglas Niedermeyer del clásico de la comedia de fraternidad Animal House que también fue distribuida por Universal Pictures que también distribuye las películas de Child's Play eso sí, no tiene los rasgos cómicos que sí que tenía Niedermeyer curiosamente al final de la película de esta comedia se dice que Niedermeyer recibió un disparo de sus propias tropas de Vietnam mientras que Shelton recibe un disparo similar de sus propios compañeros de clase en los juegos de guerra de pinball hasta Curse of Chucky esta película tuvo la mayor cantidad de muertes en un solo lugar el sargento Coach Rain, el sargento peruquero militar, el coronel Shelton y Waders que tenían su base en la escuela militar de Amdi mueren la muerte del sargento Bognick es sorprendentemente similar a la del cabo Telford de la jungla de Cristal 2 cuando el mayor gran le corta la garganta después de exponer que el cabo no es miembro del Blue Light ya hasta aquí llegamos hoy y estas han sido las curiosidades de la película Muñeco Diabólico 3 la tercera entrega de la saga original que marcó un antes y un después para la saga ya que ella hizo que se perdiera el interés y después gracias a Bright volvió como siempre podéis dejarme en comentarios algunas curiosidades que yo no haya comentado o que os parecen las curiosidades comentadas en este vídeo ya sabéis que podéis apoyar, dando gracias por Odyssey, en fin, mil maneras muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado nos vemos en el próximo, da like, comparte, suscríbete, da la campanita para estar atento a los contenidos del canal comparte para intentar salir del shadow ban y nos vemos en el próximo vídeo, adiós y nos vemos en el próximo vídeo, adiós y nos vemos en el próximo vídeo, adiós y nos vemos en el próximo vídeo, adiós